Hoy trajimos con bastante cariño al público cumbiambiero. ¡Sáquenlo a bailar! ¿Para quién? Para al menos que se puede decir el señor Nostra, vino y presente. La banda hoy se vino a divertir. ¡Échale ganas! ¡Ahí lo va a mirar! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Vamos a bailar a mirar! ¡Suéltalo! Pero quiero que agarren parejitas y se pongan a bailar. No me gusta estar tocando como pinche loco, mandando saludos sin que la gente baile. ¡Échale ganas! ¡Báilalo! ¡Samos iniciando con sabor, mirá! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Vale González, verá! ¡Ya llegamos, ya estamos aquí! Esta noche el famoso Alejandro Dardo presente. ¡Rupio de Bayón! ¡Familia Dorado, familia Zambrano! ¡Vámosla Yasmín! ¡El internacional, el famoso Alejandro! ¡El Alejandro del sonido famoso! ¡La, la, 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 la! Saludos para ayer, Chiquis de Aguera, esta noche para Julissa, Ashley Chris, esta noche para la gente de Cues de Nueva York y en Santa Ana, presente, gracias, por favor, vamos a bailar, mira, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, aquí iniciamos, uno, dos y tres niños balones llegaron otra vez, esta noche para el vallajo el grifo, el amigo juguetón, va pa'l Cukis, el Morris, el bueno está aquí, ese Monquiqui, Rata, Perro, Rince, Travieso, Balandro, Enano, ese Cholema, el Cholo, San Martín, ¡buah, qué chula! Bueno, empezó el Palgrillo, el Robin, bueno, Ratoño, y Miguelón, esta noche dice en el cielo, mis canales, el infundo Duque, el Chaparro y los Matitos, tres, y Zúcar de Matamoros, ese Duque, Juanito, Chorro, Lobriz y el Castro, vamos a bailar, mira, porque rumba, Asli, cuarenta y nueve y Marisol, de parte del perro, Verde, blanco, rojo, sombras, colores, y bandera vieja para la gran familia mexicana, niños balones ya presentan, Latin Boy, soldados de la cuarenta y dos, Y en mí, jefe de jefe del perro, Echegos, Amigui, Lecho, el Grillo, Scrapi, Pulga, Kike, Ángel, el Matoso, Trevi, Rana, Ese bicho acando, Cholo, Barriga, Ese muchachito alegre, para el amigo Bando, Lo dice el chamaco, Matito Humana, Brooklyn, Barrio, Quinta Avenida, Niños balones, a salciones, vasos, casas, el famoso Chuca, El gato, el puchis, oye, siempre, rumba, los de corazón, gracias. Música Este es el meccuelo, mi Rosario, en mi pecho, mi blanca, El que se mete con el miro, le vendemos un plamo, Llegó la quinta, venimos de la presión de verano, Para vacinar, que me dejemos el famoso perro, Machango, ese camarón, Niki, ese famoso oso, Todo la quinta, venida, contigo, Chaka, Chaka, gracias. Chaka, 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 Chaka. Dice del lado a lado, estamos llegando, niños balones, Nostrad Avenue, la quinta, venida, somos contigo en fotoes, Chicana, Terry, locos, buros, guapo, malos, Ese sobra, calaco, gas, pire, Chalo, ruedadio, ese caballazo, sapito, huish, Ese gusano, Junior, cachorro, Ese huesito se es el cielo Así lo recordaba Niños Maloques Guatepec Pueblo, la banda de guerreros Gran familia Toda la quinta Venida a la casa Toda la cruz Niños Maloques La hermosa Salazar Esta noche para Pablo Morales Y su novia Wendy Timo Poderoso Esta es la nueva rumba manía Ya se va Tienes de Guerrero Somos un barrio Tiramos niños malos Aquí llegamos Nostradavio Aquí estamos contigo rifando Chicana, Terry, Loco, Vampiro, Calaco Así que son la zapito Papelle, Pachoco, Payaso Junio, Wist Ese Gustavo, Mojarra, Fatale Toda la familia mexicana Niños Maloques Dice querido Por poco Soleado Por mucho Deja para la quinta Venida Ya presente Perro Chango, Oso Miki, Dampadrosa Abrillo Es Muki Kiki Choloma Ese es Miki Brownie Dice el amigo Mara Hoy presente contigo Jorjito Rupa Siamar 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 Vamos Toda la bandita Banda de Wist Chula Venimos orgullosos Pensamos contigo Niños Maloques Aquí en Sambos El Nostrad Vengan pa' todo el barrio De Bloque En Salsa El Mar Rifando y controlando contigo Cantibla Negro Toda la banda De la 58 Vicky Tania La amiga Moki Toda Souser Park